El alcalde ninguna es a las asociaciones de vecinos, están tratando de eliminar el movimiento vecinal en la ciudad, por eso estamos aquí, porque no nos está convenciendo la cita que hemos tenido con él. Hemos pedido reuniones con el alcalde en reiteradas ocasiones y no nos atienden. Hoy denunciamos esta situación y denunciamos que es de continuar así. Vamos a comenzar a hacer protestas en nuestro barrio, vamos a reivindicar nuestra labor y exigir que se nos escuche. Queremos saber qué tipo de relación va a tener este ayuntamiento con las asociaciones de vecinos. Tampoco se nos ha manifestado sobre las ordenanzas municipales de subvenciones. Lo único que sabemos es que pretenden sustituir a nuestra labor a través de los comisarios, jueces políticos en los barrios elegidos por ellos. ¿Pretenden anular así las actividades de las asociaciones de vecinos? ¿Qué legitimidad tienen para elegir por su cuenta a los representantes de nuestros barrios? ¿Qué tipo de vinculación van a tener estos comisarios? ¿Político con el ayuntamiento? ¿Cuáles van a hacer sus funciones? ¿Van a cobrar por ello? ¿Cómo lo van a nombrar? ¿Adeo? ¿O lo van a sacar de las urnas? ¿O cómo? ¿Nos negaban a hacer simplemente asociaciones que organizen actividades culturales? ¿Somos los intermediarios dentro de nuestros vecinos y el ayuntamiento? Cada uno tendrá su pensamiento del partido que hace, pero las asociaciones de vecinos no. Las asociaciones de vecinos trabajamos con Carlos Díaz, hemos trabajado con Teófila y si esta gente que está nos dejan, trabajaremos con ellos. Si no nos dejan, haremos todo lo posible para que nos escuchen. Porque es que los pejudicados son los vecinos del barrio. Nosotros reivindicamos desde aquí que hace ya más de cinco meses que está el alcalde en funcionamiento y está distrayendo y está mareando la perdiz con respecto a las asociaciones de vecinos. No podemos esperar a que estos señores estén buscando dinero todavía, llevan tres o cuatro meses buscando dinero y no saben dónde ni cómo. Están achacándole al anterior equipo de gobierno esa falta de dinero cuando ellos ya lo sabían antes de presentarse lo que había. Que haciendo el uso actual del reglamento de participación ciudadana en los artículos 39 y 41A, vamos a solicitar una audiencia pública para poder hacer uso de nuestros derechos. Que nos explique qué es lo que quiere de la asociación. Porque si lo que quiere es que las asociaciones desaparezcan, nosotros hacemos una labor altruista. Y lo único que queremos es que nos escuchen. Porque así no vamos a pensar que aquellos que querían menos en la participación ciudadana, que era el gobierno anterior y recibíamos más atención, que luego a lo mejor no se hicieran las cosas. Y esto que creen más o que creían más en la participación ciudadana, ahora parece ser que les cuesta trabajo recibir a los representantes de la participación ciudadana. Recordarle al alcalde que no se puede gobernar para el pueblo sin el pueblo. Hay que estar y pensar que ellos siempre hablaron mucho de que iban a trabajar con los ciudadanos. Que no se les olvide ahora. Lo primero que querría decir es darle las gracias al señor alcalde porque ha conseguido en cinco meses una cosa que llevamos muchos años intentando nosotros. Es que todas las asociaciones nos pongamos de acuerdo en algo. Las asociaciones de vecinos tenemos la misma legitimidad que tiene, digamos, lo que es el actual equipo de gobierno, que lo han puesto los ciudadanos con su voto disperso o como lo queramos llamar. Totalmente legítimo, totalmente legal, igual que lo que es nuestra actuación. Vamos a ver si el talante de este equipo de gobierno tan participativo es exactamente igual y también se salta a la torera lo que es el actual reglamento en cuanto a lo que es la audiencia pública y la participación de ciudadanas. Un gobierno que se presume de izquierda haya conseguido lo que desunió el anterior grupo municipal o las antiguas juntas de gobierno que ha sido unirnos a todas las asociaciones de vecinos con un objetivo en común. En el caso de nuestra asociación de Loreto hemos tenido seis peticiones a través de vía telefónica, correos electrónicos, fax y registro para sentarnos una única ocasión con el concejal de participación ciudadana y lamentablemente ello no ha sido posible pues al parecer es práctica habitual o al menos el Loreto se está convirtiendo en una práctica habitual que el mismo día o a una hora y tres cuartos de la reunión se nos llame para cancelar hasta el punto o le hemos perdido la credibilidad hasta el punto que la junta directiva normalmente en la agenda cuando se señala o se fija una reunión con algún concejal, diez minutos más tarde ponemos otra actividad. simplemente como algo preventivo para no hacernos perder el tiempo más allá de los diez minutos de esa espera de demora. Creo que no es algo aislado lo que se viene dando el trato hacia Loreto sino a todas las asociaciones de vecinas y de ahí que nos veamos hoy aquí reunidos.